¡Hola! ¡Somos los autografíos! Hoy les queremos recomendar esta novela ¿Cómo molestar viejas sin ser atrapados? de Sebastián Pedroso, un escritor uruguayo que nos ha cautivado con sus libros Esta novela no es como otras Está escrita de forma muy graciosa y divertida ya que la narradora es una niña llamada Jimena que además es la protagonista y una experta molesta a viejas Junto a su amigo y cómplice Rulo un excelente bailarín de salsa medio despistado y bueno hará lo imposible para molestar a Doña Beba una vieja malvada que según Jimena es una asesina de pelotas de baje Pero las cosas no salen como ellos esperaban ya que todos sus planes fracasaron y descubrieron que no todo es lo que parece Al adentrarse en territorio desconocido la casa de Doña Beba descubren muchos secretos ocultos animales salvajes, un mono bailarín y simpático aves en peligro de extinción un lagarto que pensaron que se convertiría en billetera Todos juntos y con ayuda de un pretendiente muy dulce de Doña Beba resuelven situaciones peligrosas e importantes para todos ellos y al final te sorprenderá quien es el verdadero asesino de pelotas Jimena también tiene su enamorado ¿Quién será? Para descubrirlo y conocer todas las aventuras y misterios que vivieron no te pierdas esta novela No te pierdas esta novela